Por medio de las redes sociales, varios guatemaltecos han criticado la gestión del vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, esto debido a que no se le ha visto en actividades públicas y no ha figurado en la agenda política del gobierno. Ante ello se le consultó al vicemandatario y respondió que ha estado trabajando en lo que le corresponde, pero los medios de comunicación de gobierno y privado no han dado cobertura a las actividades de la vicepresidencia. También mencionó que a través de comunicación social han estado trasladando boletines de los trabajos que han realizado. La vicepresidencia en Guatemala es en América Latina la única que tiene tantos mecanismos de coordinación, gabinete económico, gabinete social, autoridad migratoria, CONAVED, ciencia y tecnología, plan Trifinio, política de vivienda, temas de seguridad alimentaria. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, lo que pasa es que los medios de comunicación de gobierno no nos cubren y tampoco nos cubren medios privados. Nosotros estamos enviando a través de nuestra área de comunicación social boletines a todos los medios de comunicación privados, pero pues muy pocas veces sale información. Al final lo importante es lo que estamos haciendo, el trabajo que se está teniendo para llegar a los distintos departamentos. Salimos varias veces al mes a reunirnos con jóvenes, con empresarios, con organizaciones sociales, con organizaciones indígenas y eso es lo que nos da satisfacción. Yo tengo un mandato constitucional y tengo un mandato por leyes ordinarias para poder coordinar todos esos mecanismos, así que estamos cumpliendo con nuestras funciones. Durante meses, el vicepresidente Guillermo Castillo estuvo al frente del proceso de seguimiento al diálogo entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Sin embargo, no se llegó a una solución. Y tras el fallecimiento de 13 personas como resultado de hechos violentos en diciembre, la vicepresidencia a través de su equipo de comunicación social indicaron que desde hace cuatro meses aproximadamente la referida dependencia dejó de estar a cargo del tema de la conflictividad entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Además, en su momento se indicó que esto se dio a solicitud del presidente Alejandro Yamatey, quien designó nuevos equipos para continuar con el seguimiento respectivo.